La capacidad de sorpresa que tenemos con el pequeño Nicolás, yo creo que cada vez va superando cualquier tipo de registro. No pasan horas de habernos enterado del último detalle escabroso de la vida de este elemento, de este inverbe jovencito que ha sido capaz de engañar a la España más poderosa, cuando nos enteramos que el sujeto en cuestión disponía a su libre albedrío de un chalet en Alcorcón, a todo lujo, donde aparte de fiestas, también parece ser que se daba su otra serie de homenajes, también bastante festivos, pero subiditos de tono, más eróticos. Lo que está claro es que alguien pronto descubre quién está detrás del pequeño Nicolás, quién es el que le manejaba, quién es el que daba las órdenes pertinentes para que este señor estuviera en los actos más principales de nuestro país, en los actos políticos, sociales y económicos, o si no, realmente vamos a tener un desprestigio bastante importante. Ya hay periódicos de prensa internacional, prensa en Estados Unidos, prensa en Francia, donde realmente están dando, frotándose casi hasta las manos con esta historia truculenta, donde se ve a España como un país poco menos que de dirigentes catetos, dirigentes paletos y bastante facilitos de engañar, evidentemente. Así que esperemos que pronto salga una explicación, algo coherente, porque si no, mucho me temo que la prensa extranjera va a tener razón. Y no dejamos de ser, pues eso, unos auténticos paletos, unos auténticos pardillos, pues que nos dejamos embaucar por el primer personajillo que dice conocer a alguien importante. En fin, veremos a ver cuál es el próximo escándalo de este sujeto, del pequeño Nicolás, que desde luego sería pequeño, pero desde luego las que ha hecho han sido bien grandes. Y bueno, también es verdad que el que se haya dejado engañar una vez no es culpa de él, pero cuando se han dejado engañar tres, cuatro y cinco veces está claro que es culpa de esos personajes que se han dejado estafar.